Hoy mismo, primera edición, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, miembro de la Unidad Metropolitana de Prevención UME 24, en las últimas horas, recuperó a cinco menores de edad, quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad de derechos. Esta efectiva acción fue realizada por funcionarios de frontera y grupos de operaciones especiales tácticas asignados al punto de control fronterizo de Tepemechín, en la entrada, en el municipio de Nueva Arcadia, en el norte del departamento de Copán, cuando realizaban operaciones de control en ese sector. De acuerdo al reporte policial, los menores viajaban sin el acompañamiento de sus padres. Asimismo, manifestaron que se dirigían con destino hacia los Estados Unidos. De inmediato, los funcionarios realizaron las coordinaciones para salvaguardar la seguridad de los menores, siendo remitido a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia Senaf. De esta manera, la Policía de Frontera ha recuperado a estos jóvenes, los cuales viajaban en una unidad del transporte público sin el acompañamiento de sus padres. Esto es lo último en noticias que se ha presentado en el norte del departamento de Copán, cuando la Policía de Frontera recuperó a cinco menores de edad en situación de vulnerabilidad de derechos, quienes viajaban para los Estados Unidos. Con este informe, Jackie, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo yo retorno al estudio. Buenos días.